Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os vamos a hablar de cómo aumentar la autonomía o independencia de vuestra furgo. Cuando hablamos de aumentar la autonomía de nuestra furgo nos referimos a que, sobre todo en viajes largos, no tengamos que estar cada pocos días, cada dos o tres días teniendo que ir a áreas de autocaravanas o campings a hacerle los servicios a nuestra furgo. Por eso, y bajo nuestra experiencia, os vamos a comentar las cosas que hemos hecho nosotros o que podéis hacer vosotros para aumentar esta autonomía y ser bastante más independientes. Lo primero de lo que queremos hablar son las aguas limpias y las aguas grises. Es algo que limita bastante la furgoneta porque al final pues lo usamos para ducharnos, para cocinar, para fregar, para beber y queramos o no es un gran gasto. Es cierto, cada pocos días tienes que estar yendo a buscar agua y a vaciar las aguas grises. Nosotros en nuestra furgoneta llevamos un depósito de aguas limpias de 104 litros y llevamos uno de aguas grises de 93 litros. Este es el agua que empleamos, como os ha dicho Maite, pues para ducharnos, fregar platos. También que sepáis que llevamos otro pequeño depósito, en este caso es una garrafa de 25 litros, la cual exclusivamente la utilizamos solo para beber. Esta garrafa la llevamos colocada debajo de nuestro fregadero y está alimentada por una bomba de agua y este agua también pasa a través de un filtro de carbón activo y este es el agua que utilizamos para beber. La verdad es que con 130 litros que llevamos en total nos apañamos bastante bien y más o menos calculamos que tenemos unos 5 días de agua, tanto de aguas limpias para ducharnos y fregar platos como los 25 litros que llevamos de agua para beber, que también en una temporada normal sin que haga mucho calor perfectamente nos pueden durar estos 5 días. Sí, y una recomendación que os queremos dar respecto a los depósitos de agua es que los depósitos de agua limpia y los de agua grises sean de capacidad similares. Sí, ya que si por ejemplo los tienes de distinta capacidad, por ejemplo tienes 100 litros de agua limpia y 50 de agua grises, toda el agua limpia que utilizas va a parar al depósito de aguas grises, por lo tanto el depósito de aguas grises enseguida llenará los 50 litros y aún te quedarán otros 50 litros por ejemplo en el depósito de aguas limpias y lo único que conseguirás es que tendrás que ir a vaciar muchas más veces aguas grises de las que tienes que ir a llenar y la historia de esto es ya que vas a cambiar las aguas del vehículo, pues más o menos donde vacías aguas grises también encuentras para llenar aguas, así que es interesante llevar los depósitos compensados en tamaño. Otra de las cosas que más limita la autonomía a la hora de viajar con nuestra fútbol camper es el tema del váter, del poti. Nosotros hasta ahora teníamos un baño químico, ¿cómo se utilizan estos baños químicos? Pues muy sencillo, lo tienes que usar como un baño normal, un baño de casa, pero tienes que echarle un producto, un líquido químico que disuelve todo para que luego lo puedas vaciar. El vaciado se tiene que hacer en sitios muy específicos que no se puede echar por donde quieras, que normalmente suelen estar en áreas de autocarabanas o en camping. Nosotros más o menos lo vaciamos cada tres días, cuatro a lo sumo, pero claro ya tienes que estar pendiente pues de buscar estos sitios para poder vaciarlo. Hemos leído que para aumentar la autonomía en este sentido existen otro tipo de váteres, que se llaman baños secos. La ventaja principal de estos baños es que su vaciado no tienes que hacerlo en áreas de autocarabanas o camping. Y aprovechando que la marca Trelino nos ha mandado uno de estos baños, ahora os vamos a enseñar cómo funcionan. Este es el baño seco que nos ha mandado la marca Trelino. Este en concreto es el modelo Evo L. Dentro de la marca Trelino podéis encontrar distintos modelos de baños secos y también distintos tamaños. Nosotros hemos elegido el modelo L ya que es el más grande y por lo tanto es el que más capacidad tiene y también por la altura que tiene ya que a nosotros nos gusta sentarnos en un baño que sea de unas dimensiones cómodas. Ahora os voy a explicar qué hay dentro y cómo funciona. Abrimos la tapa y aquí es donde te sientas. Por este agujero grande va el popó y por este agujero de aquí pequeño va el pipí y ahora vamos a quitar la tapa para que veáis dónde va a parar cada una de las cosas. Una vez abierto te encuentras este cubo de aquí que es donde van los sólidos y esta garrafa de aquí que es donde van los líquidos. Esta garrafa donde va la orina es una garrafa de 10 litros. Tiene este tapón con esta pequeña membrana que por aquí va la orina y esta membrana está abierta y va a parar dentro de lo que es la garrafa. Cuando esta garrafa la queremos vaciar lo que tenemos que hacer es quitar esta tapa y poner la otra tapa que trae que es esta de aquí que es para evitar que se nos salga la orina. Esto lo podemos ir a vaciar a cualquier baño público normal que nos encontremos. En cuanto a los sólidos van en este otro cubo que hay aquí pero no van aquí tal cual. Hay que poner una bolsa de basura. Esta bolsa de basura abajo tendremos que rellenarla con algún tipo de tierra absorbente como puede ser arena de gatos o fibra. Por ejemplo a nosotros nos ha venido dentro este tipo de tierra. Entonces cuando tú haces tus necesidades pues van a parar aquí dentro de la bolsa y lo que tienes que hacer es con una palita encima de ellas volver a echarles arena de gato o esta tierra que os acabo de enseñar para que se seque rápidamente y absorba los olores. Una vez que esto ya lo has llenado con las necesidades pues recoges la bolsita de basura y esta bolsa de basura pues la puedes echar en cualquier contenedor pues como los que hacen las caquitas de los perros que se recogen pues igualmente este es el mismo sistema. Limpiar este baño seco es muy sencillo simplemente con vinagre diluido en agua se frota por todo y os quedará como nuevo. Que sepáis también que dentro de la página web de Trelino venden unos kits para que te construyas tú tu propio baño seco es decir que lo que venden es digamos la tapa está bueno un modelo similar y el tanto el cubo de basura como el cubo de la orina. Si os gusta este baño seco pues que sepáis que en la descripción os dejamos un código con el cual no obtendréis descuento pero si os harán un pequeño regalo si hacéis la compra de este baño seco. Como veis este baño seco está todavía sin estrenar. Nosotros no lo hemos probado. Cuando lo probemos y lo hayamos testeado bastante más adelante en otro vídeo os comentaremos si realmente este sistema de baño seco es capaz de aumentar la autonomía respecto al poti tradicional. Y siguiendo con las cosas que limitan la autonomía de la furgo tenemos que hablar de la basura. Puede parecer una tontería si hablamos de países como España en el que tenemos contenedores cada pocos metros pero si nos vamos a países del norte como por ejemplo Alemania los cubos de basura están muy limitados y cuando decimos muy limitados es muy limitados porque prácticamente todos son privados y los públicos están muy contados. Sí se podría decir que prácticamente se encuentras en las áreas de autocaravanas y los camping y las papeleras que hay por la calle desde luego no es el sitio apropiado para tirar la basura. Y tampoco hay muchas. Y tampoco hay muchas. Eso sí, también podemos decir que los países los tienen súper limpios, ¿vale? Es cuestión de cultura. Nosotros en nuestra furgo llevamos un cubo de basura de 10 litros. No es ni grande ni pequeño, ¿vale? ¿Podríamos decir que es justo? Sí, está bien. Está bien, ¿vale? Para intentar llenar este cubo de basura lo menos posible o es decir que nos dure más tiempo la bolsa de la basura lo que hacemos a la hora de comprar en los supermercados es ir a comprar el producto fresco, digamos, a granel. Por ejemplo, si vas a la pescatería pues ir allí y que te sirvan el pescado y que te lo den en un papelito y como mucho te lo meten en una bolsa. Lo mismo hacemos con la carne. Y los embutidos pues igual vas a comprar el embutido y que te lo sirvan al corte. Ya que si vas a comprarlo en los supermercados ya envasado pues estos envases ocupan un montón de sitio y con dos o tres envases prácticamente ya hemos llenado el cubo de la basura. Hay alimentos en los que no se puede evitar, por ejemplo, como las latas de conservas o la leche, por ejemplo, viene en su caja. Pues ahí no puedes hacer nada, ¿vale? Lo único pues que a lo mejor ya hay supermercados en los que hoy en día puedes llevar tu tupper y dices, oye, échame aquí, pues yo qué sé, 200 gramos de chorizo, por ejemplo, y te lo cortan y te lo sirven en tu mismo tupper. Es también una manera de no generar basura. Y llegamos a un punto que yo creo que es de los que más preocupan a los furgoneteros a la hora de la autonomía de la furgo y es la electricidad. Si te quedas en electricidad, pues es que no vas a tener más remedio que acudir a un camping o a un área de autocaravanas que tenga electricidad y quedarte un buen rato ahí enchufado hasta que se te recargue bien la batería. Sí, para evitar este problema pues existen varias cosas que se pueden hacer, pero principalmente yo diría que hay dos. Es tener una placa solar muy grande y tener una batería muy grande. ¿Contra más grande? Mejor. Esto es obvio. Bueno, nosotros hicimos un viaje de 14 meses y anteriormente, antes de comenzar este viaje, teníamos una placa de 280 vatios, la cual iba bastante bien, pero teníamos miedo de que nos salieran bastantes días nublados y decidimos cambiar esta placa solar por una más grande. Entonces cambiamos la placa solar de 280 vatios por una de 405 y además de otra tecnología que era monocristalina, lo que hace que con días nublados coja bastante más energía. Y la verdad es que estamos muy contentos, que nos ha funcionado muy bien. Sí, sin problemas. Sí. Alguna vez hemos pasado un poco mal con la energía, pero ya es en plan de que son tres o cuatro días nublados, lloviendo, sin movernos, pues ya la batería se nos venía abajo. Y hablando de la batería, pues nosotros también tenemos una batería realmente grande, ¿vale? Llevamos una batería AGM de 300 amperios, de la cual estamos muy contentos ya que coge un montón de capacidad de energía y, bueno, tienes energía pues para varios días, aunque no te salga el sol. Hoy en día ya la tecnología AGM de baterías está desfasada, ¿vale? Ya la gente emplea baterías de litio. ¿Por qué? Pues simplemente porque tienen mayor capacidad de carga y pueden soltar mucha más energía y encima ahorras un montón de peso. Nuestra batería AGM de 300 amperios pesa alrededor de 70 kilos. Y para conseguir 300 amperios el litio, yo creo que con unos 20 o 25 kilos de baterías es suficiente. O sea que por esa parte ahorras peso. Otra de las cosas que nosotros tenemos y que os recomendamos sí o sí si queréis aumentar la autonomía en tema de electricidad de vuestra furgo es tener una batería portátil. Nosotros la usamos principalmente para cargar dispositivos electrónicos, pues móviles, ordenadores, tablets... Y así dejamos toda la energía de la furgo, pues para las cosas más importantes, para la calefacción por la noche, la nevera, las luces... Y la verdad es que sobre todo en días nublados se nota bastante. Sí, básicamente la batería la utilizamos en los días nublados, porque en los días que hay sol, como tenemos una placa tan potente, pues podemos enchufar todo lo que queramos y es que la batería no se baja. Pero claro, cuando ya llevas unos días nublados, pues bueno, ya ves que la batería está más flojilla, coges la batería portátil y por lo menos a la batería principal, pues les quitas esos consumos de corriente. En definitiva, si queréis aumentar la autonomía o independencia eléctrica de vuestra camper, el truco, que tampoco es un truco, es llevar una placa solar muy grande, llevar unas baterías muy grandes y para los días nublados, pues tener una batería portátil para liberar de cargas energéticas a la batería principal. Si estás pensando en camperizar una furgoneta, necesitas este libro. Construye tu hogar sobre ruedas. Guía de camperización paso a paso. Un libro escrito por nosotros tras la experiencia de camperizar esta furgoneta. Otra de las cosas que limita la autonomía en una furgo es el gas. En nuestro caso, no mucho y la verdad es que no somos muy expertos en gas, ya que nosotros solo lo empleamos para cocinar. De hecho, llevamos una botella de Repsol K6 de 6 kilos y esta botella nos dura casi 3 meses para cocinar. Cuando estamos en España, esta botella, si se nos gasta, la sustituimos por otra y listo. Cuando estamos en el extranjero, lo que hacemos es coger, quitar esta botella, guardarla y poner una botella azul de estas de camping gas. Y esta última nos dura aproximadamente un mes o un mes y una semana. Sabemos que muchos de vosotros utilizáis el gas para algo más que para cocinarlo. Es para agua caliente, para calefacción, incluso para la nevera. Y aquí el consumo de gas es bastante más que el que tenemos nosotros. Aquí tenéis la opción de utilizar las bombonas de gas grande, pero en nuestra opinión creemos que esto limita muchísimo la autonomía, ya que vas a estar teniendo que cambiarlas cada dos por tres. Entonces, existe ahora mismo el GLP, que supongo que ya conocéis muchos, que aunque es verdad que la instalación sí que es un poquito más costosa, creemos que para la autonomía de la furgo es muchísimo mejor, porque a la vez que vas a repostar el gasoil de tu furgoneta, pues aprovechas y ya llenas el gas. Y así no tienes que estar dependiendo de buscar bombonas, de si estás en extranjero que tienes más problemas. Nosotros creemos que el GLP, aunque es costoso, es la mejor opción. Sinceramente, en nuestro viaje de 14 meses por Europa, hemos viajado por 20 países. Y no nos hemos fijado, porque ya que nosotros no empleamos GLP, tampoco he ido todas las estaciones que hemos encontrado mirando a ver si tenían GLP o no. Pero sí que recuerdo que en bastantes países hemos visto que está disponible este gas. Así que si vais a viajar por Europa, creemos que es una muy buena opción que os pongáis el GLP. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy de cómo aumentar la autonomía de una camper. Si vosotros conocéis formas de mejorar la autonomía de una camper, pues dejadlo escrito en los comentarios y así entre todos nos ayudamos un poquito en este mundillo. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta luego!